bendito sea el nombre del señor buenos días el señor me los bendiga aquí estoy ay tanto de la gloria ok voy a avisar que ya estoy en vivo ya estoy en vivo para quien guste alabados el nombre del señor ahorita estamos acá ahí estamos vamos a esperar bendiciones gracias amiga por estar ahí tan puntual Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes en esta preciosa en esta preciosa mañana un poquito frío por aquí en por nuestro lado este pero aquí estamos en el nombre del señor emocionadas hermanos de presentar este tema tan hermoso bendiciones amada Dios te bendiga gracias por estar ahí siempre pendiente gracias por compartir les doy la más cordial bienvenida a su programa Dios habla hoy soy su hermana en Cristo Verónica Orellana desde California desde un lado de un charquito aquí que se llama la bahía de San Mateo y bendiciones 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 hijas mías Moniquita gracias Mari gracias gracias hasta Chicago hoy hermanos el tema pareciera que no viene conectado con los temas anteriores pero la verdad que sí viene conectado y está hermosísimo y el tema de hoy se llama explícanos la parábola es muy hermoso buenas tardes hasta Chicago ya saludé hasta Chicago Sony Dios te bendiga preciosa aquí estamos este con el tema explícanos la parábola dice dice Mateo en Mateo 13 que es donde el señor está hablando ahí se ven varias parábolas de hecho verdad este hoy vamos a ver qué hablaba el señor ese día y y dice el tema explícanos la parábola ay perdón Mari si andaba un poco tardecito y como aquí se tarda un poquito para entrar decía dice Mateo 13 36 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo vamos a orar amado Dios padre eterno en esta hora me acerco al trodo de tu gracia padre mío pidiéndote señor del cielo que así como dice este versos que tu conocimiento señor tu grandeza cubren señor así como el mar cubre las aguas padre que así sea tu conocimiento señor en nosotros queremos conocerte y entenderte padre aprender más de ti señor abre nuestros pensamientos como abriste el corazón de Lidia aquel día señor que Pedro explicaba a la hora de la oración tu palabra señor abre nuestros corazones padre permite que sean buenas tierras señor y que esta semilla padre caiga y de frutos señor al 30 al 60 y al 100 por 1 padre te ruego por cada uno de los que están conectados te pongo en tus manos señor todas sus necesidades pero ahora te pongo en tus manos sus corazones padre para que tú tú seas con nosotros con cada uno de nosotros a la casa que llegue señor esta palabra padre sea de bendición de edificación de enseñanza padre gracias te doy por la oportunidad que me da señor del cielo de ser de ser la que está al frente señor exponiendo tu palabra privilegio grande señor que la gloria y la honra sea para ti mi dios sea yo ese instrumento que tú deseas padre en tus manos señor en el poderoso nombre de tu hijo amado nuestro señor jesucristo yo te pido estas cosas amén y amén amén hoy nos vamos a gozar marie si aquí está frío no me imagino cómo podrá estar en chicago y en otros lugares bueno la parábola hermanos la parábola yo yo quise buscar el significado de que era parábola y y hay mucha hay hay un significado pero más que todo la parábola se refiere a un signo o a una figura en geometría como quisiera ser ahorita el pastor martín machorro para poderle explicar que es una parábola y esto se ve hermano como cuando uno estudia geometría que es que ve seno y coseno tangente y cotangente eso es otro idioma matemático en el cual hace casi 60 años que yo lo vi y no verdad yo no me acuerdo mucho de de eso pero tiene una figura una figura parecida a mi nombre verónica tiene esta figura así y va conectada toma dos puntos pero va conectada por algo y por lo general lo ponen en un eje se acuerda de un eje cartesiano tal vez y entonces esa es una parábola como que un punto pero lleva para dos lugares en geometría es una es una es algo hermanos muy difícil para mí explicar de hecho en el anuncio de hoy para anunciar este este programa de hoy puse una agarré nada más la parábola de una foto que alguien tomó y la puse ahí para que tuvieran más o menos la forma es la es el objeto morado que se ve ahí ahí lo pusieron boca abajo pero puede ser boca abajo o boca arriba porque toca dos puntos positivos o negativos mire que interesante porque se le llama parábola esta es la definición que encontré dice palabras que solamente así me hace como cortocircuito dice pero son dos puntos que abarcan diferentes zonas este es el significado de una parábola y el ejemplo sabe cuál sería todos los que estamos aquí todos donde estemos conocemos lo que es una antena parabólica si o no de allí de la antena parabólica es donde sale este la su nombre parabólica de parábola mire que interesante cosas que nosotros vemos hermano y por qué porque es un ella es circular verdad la 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 no tengo nada aquí circular es algo circular pero avienta este como el wifi o el wifi para diferentes lugares pero es así como un bebe tira para acá y tira para allá qué hermoso ese día el señor en mateo 13 dice varias parábolas ahora venimos a la forma espiritual que esta palabra nos puede hablar y dice que esta parábola en el señor dijo varias el jueves pasado hermano nosotros mencionamos acerca del árbol de la vida se acuerda todo viene como una cadena esto es el señor hermano no crean que yo ando buscando y quiero ver qué es lo que va no 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 esto es el señor que puso este tema este para mí y cuando voy veo que el señor relaciona la parábola de esta cizaña junto con los temas que hemos venido viendo del señor que es el el árbol de la vida que nosotros somos el plantillo de jehová y que esta parábola se menciona la semilla trigo que hermoso es el señor entonces voy a estar en mateo 13 del 24 al 30 dice así les refirió otra parábola aquí dice así el 24 porque en el capítulo 13 del 1 al 8 él se refiere a la palabra a la parábola del sembrador mire cómo viene relacionado plantillo de jehová el labrador es el padre se acuerda con el señor habíamos eso el jueves pasado y en en el capítulo 13 donde vamos a estar del 1 al 8 él les habla de la parábola del sembrador y luego que le da la explicación de esa empiecen al 24 diciendo les refirió otra parábola por eso es que como que vienen conectadas estas parábolas el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo verso 25 pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y dice el 26 y cuando salió la hierba dio fruto entonces apareció también la cizaña póngale oído a esto hermano cuando aparece la cizaña cuando la hierba dio fruto miren cómo es el enemigo ay no si esto el señor padre eterno el verso 27 vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron señor no sembraste buena semilla en tu campo de donde pues tiene cizaña el verso 28 él le dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron quieres pues que vayamos y la arranquemos al final vamos a ver el resto de esta parábola el señor tan noblemente hermano se da cuenta que mientras su semilla está dando fruto la cizaña va a ir a la par de ello mire vino a mi mente el tema ayer no sé por qué mi hija este después de hablar con alguien este hizo un comentario y me dijo ay mami nosotros tenemos que estar orando por las iglesias porque nosotros me dijo en las iglesias ya se metió el enemigo demasiado y está destruyendo las almas nuevas y entonces eso me hizo confirmar este tema hermano porque el señor permite que que la la semilla del trigo ay santo de la gloria salta y vuelve a entrar o apaga el teléfono porque el señor permite el trigo con la cizaña hoy vamos a ver hermanos algo muy hermoso el por qué dios me dio este tema y y creo que así como yo me identifique con el tema muchos se van a identificar mire el señor tan noble no quiso arrancar la cizaña para poder salvaguardar al trigo porque dice que cuando empezó bendiciones a bendiciones dios te bendiga si me puedes ayudar con los versos porque alguien no no tiene buena señal por favor dice que él no quiso arrancar lo que él había sembrado porque la cizaña vino el enemigo y se plantó junto ahí que es lo que estamos viviendo muchos de nosotros en este tiempo dice en el verso 23 donde les explica la primera parábola del sembrador que el señor quiere que el trigo siga dando fruto mire que interesante porque su fruto dice el verso 23 al ciento de al ciento al setenta y al tren y al treinta por uno y el señor en su grande dice misericordia cuando los hombres le dicen quieres que arranquemos la cizaña le dice no no porque porque dice no sea que vayemos y arranquemos también a las del trigo el verso 29 le dice él les dijo no no sea que al arrancar la cizaña estamos estamos en en mateo 13 29 y dice él les dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo porque mientras van creciendo hermano no usted no puede ver mucha la diferencia porque las dos traen un 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 frutito por así decirlo en chiquitito porque si usted ve la espiga son unos frutitos bien chiquititos y van creciendo pero el señor dice que ese trigo da al treinta al sesenta y al ciento por uno o sea que no solo si la arranca apenas tiene un treinta y puede que esa espiga de cien por uno es interesante hermanos que busqué la palabra cizaña en la palabra de dios y no encontré más versículos sin embargo de la palabra trigo hay una infinidad donde el señor nos explica mire lo que es el trigo porque cuando el cuando yo decía así les explicó la parábola el señor y quedó clarísimo pero a veces nosotros hermanos no hemos entendido que tú que tú y yo somos trigo mire lo que dice en mateo este en éxodo nueve treinta y dos dice se nos dice que el trigo es tardío dice más el trigo y el centeno no fueron destrezados destrozados porque eran tardíos o sea que el trigo se tarda en nacer se tarda en dar fruto así como nosotros hermanos muchas veces nosotros cuando venimos al conocimiento del señor no inmediatamente empezamos a dar frutos o si bueno yo me acuerdo que desde chiquitita me pusieron a dar clases a los niños más chiquitos que llegaban allá al campo misionero yo que sabía solo me decían lee esta historia bíblica y se las explicas a los niños y eso hacía yo tenía como diez o once años por ahí estaba una niña chiquita pero lo que pasa es que el trigo es tardo en dar su fruto dijo el señor en el verso treinta de mateo trece mateo trece treinta dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega o sea hermanos que no tenemos opción tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir dando fruto hasta que esa ciega llegue y dice y al tiempo de la ciega yo diría a los cegadores recoger primero la cizaña primero van a recoger la cizaña y atarla en manojos para quemarla pero recoger al trigo en mi granero yo me hacía la pregunta hace un tiempo creo que hablé acerca de este tema un poquito acerca del frigo y la cizaña creo que se llamaba y que y me puse a investigar que la cizaña y el trigo van a la par los dos parecen casi lo mismo pero la cizaña tiene poquito fruto porque aquí lo dice su palabra de Dios pero el 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 trigo empieza a dar al treinta el sesenta y el cien por uno y cuando la espiguita está cargada de fruto se agacha y la cizaña queda arriba queda paradita la soberbia queda parada pero el trigo está agachadito y por eso el señor en su gran misericordia como el buen labrador que de sembrar la semilla de su palabra en nuestros corazones le dice primero recoger la cizaña por eso es que la van a recoger ella primera porque ella va a estar paradita entre el trigo lo que se llaman los cristianos mire el verso treinta y seis entonces dice ah bueno dice aquí el el verso que vamos a usar como tema entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña sabe que antes de que este verso se diera el señor había dado cuatro parábolas había dado la parábola del sembrador había dado la parábola de la de la cizaña y el trigo había dado la parábola del grano de mostaza y había dado la parábola de la levadura en tres medidas había dado cuatro parábolas pero los discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña se les hizo fácil entender la otra y dice el señor 37 respondiendo le dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre qué lindo estamos siempre en eso del del de por es que ahora entiendo como pablo todo lo relacionaba con el labrador con la semilla con todo y no sólo él ya vamos a ver el verso 38 el campo es el mundo donde estamos tú y yo hermano la buena semilla la del trigo son los hijos del reino tú y yo hermano y la cizaña son los hijos del malo verso 39 el enemigo que la sembró es el diablo la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles el señor es que yo digo como el señor sabiendo que nosotros somos faltos de entendimiento el señor nunca niega hermano explicarte lo que él quiere que tú sepas y yo y el señor nos explica acerca sobre los hijos del reino es que hermano de verdad qué misericordia tan grande cuando el señor habla acerca del reino y de la cizaña en esta parábola nosotros al menos yo hermanos ignoraba mucho acerca de lo que la biblia habla acerca del trigo y en juan 12 del 23 al 26 se dice así Jesús le respondió diciendo juan 12 23 al 26 Jesús le respondió diciendo ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado alguien lo buscaba y él sabía cuál iba a ser la seña para que él supiera que su día de entrega había llegado y dijo así verso 24 de juan 12 de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo a este le llamé yo a este punto le llamé yo el trigo celestial como el de la imagen del celestial de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto fruto hermanos que él estaba refiriéndose a ti y a mí que lindo es el señor 25 el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará este era él él estaba aborreciendo su vida para vida eterna para ser guardado para vida eterna verso 26 si alguno me sirve sígame si alguno me sirve sígame y donde yo estuviera ahí también estará mi servidor si alguno me sirviere mi padre le honrará que palabras del señor que palabras del del trigo celestial hermano mire los salmos los profetas hablaron yo nada más traté de compactar y esperar porque imagínese ya van como 20 minutos de estar en este tema y dice el salmo 78 24 e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos trigo de los cielos el maná eso lo dice ¿sabe a dónde se encuentra ese pasaje bíblico de salmo 78 24 en éxodo 16 4 sabe quién más lo dijo Juan Juan 6 32 lo dijo así y Jesús le dijo de cierto de cierto os digo no os dio Moisés el pan del cielo mas mi padre os da el verdadero pan del cielo el verdadero trigo no les dio el trigo de los cielos le dice pero a él se llamó el trigo celestial por ese este punto le puse el trigo celestial otro salmo 81 16 le dice le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la pez ya saciaría Dios manifiesta hermanos su palabra y nos habla de cada cosa es que yo me quedo maravillada como el Señor en su gran creación todo lo que hizo en el día en el día tercero hizo los árboles hermanos habló acerca de la semilla en el día tercero de la creación y la trae a nuestra vida en una forma palpable cuando dice que el verbo se encarnó en inglés dice la palabra se encarnó porque era la palabra toda ella en el cuerpo de Jesucristo que traía esa la palabra viva que es eficaz que ahora nosotros hermano se nos sirve como un plato celestial ay que hermoso señor que hermoso o seas o seas dos del dieciocho al veintitrés dijo así hermoso hermanos hermoso mire siéntalo en su corazón que esta esta semilla es de de la palabra del señor jesús que dice o seas dos dieciocho al veintitrés en aquel día haré para ti pacto dios es dios de pacto con las bestias del campo oiga usted con las bestias del campo con las aves de los cielos y con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura dijo el señor y te desposaré conmigo para siempre te desposaré conmigo en justicia en juicio benignidad y misericordia que bello y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a jehová que lindo en una forma íntima hermanos en aquel tiempo responderé dice jehová yo responderé a los cielos a los cielos y ellos responderán a la tierra que hermoso y la tierra responderá sabe a quien al trigo al vino y al aceite y ellos responderán a jezreel sabe que significa jezreel ahí su biblia lo tiene esto es dios que siembra hermanos que hermoso verso 23 y la sembraré para mí en la tierra dijo el santo y tendré misericordia de lo ruama y de de aloami tú eres mi pueblo y el dirá dios mío mire hasta el corazón me empieza a dar pulsada fuerte hermanos solo de oír esta hermosura esta riqueza espiritual del señor dice su palabra en siempre en oseas 14 7 volverán y se sentarán bajo sus sombras se acuerdan del árbol de la vida volverán y se sentarán bajo sus sombras serán vivificados se acuerda del espíritu vivificante como trigo como trigo como trigo y florecerán como la vid no vimos quien era la vid y yo soy la vid y ustedes vosotros los pamparos su olor será como vino de líbano hermanos que hermosa es la palabra del señor de verdad explícanos la parábola dijeron ellos miren Mateo 3 2 el señor había dicho así su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el gradero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará estas palabras él las convierte más tarde en esa parábola ay perdón hermano bendito sea el palabra así con esa sed de mi alma hermano el señor está saciando mi alma yo no sé si a usted lo está saciando para mí le está saciando mi alma el caso es que si eres trigo tú tienes fruto y al enemigo hermano no le gusta tu fruto me hizo recordar a Pedro en Lucas 22 31 quien iba a ser Pedro hermano a él se le estaban encomendando las ovejas del señor y le dijo el señor en Lucas 22 31 dijo también el señor Simón Simón y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo que así que hacen para sacar el trigo hay que zarandearlo hermano hay que zarandearlo para poderle sacar el fruto y que fruto es hermano el enemigo tratará de quitar el fruto de tu espiga hermano con una cosa y otra el mismo capítulo 13 el señor muestra la parábola de la mostaza que está relacionadamente está relacionado totalmente con la fe un fruto una parte del fruto del espíritu santo la fe dice que si tu fe es como un grano de mostaza se acuerdan de primera de corintios 13 9 a otro es dada por fe por el mismo espíritu que fe era la que traía Pedro para que el enemigo lo zarandease para que enemigo usara su boca para negar al señor el señor estaba tratando con su fe Pedro hermanos cuando vivió aquel momento yo no me puedo imaginar a Pedro llorando no me lo puedo imaginar porque el señor tenía una amistad íntima con él con Pedro con Juan y con Jacobo pero con Pedro verdad era como que era algo a Juan le decía el apóstol almado pero Dios sabía el señor sabía que Pedro era que al llegar él ya resucitado le iba a hablar a su corazón y le iba a preguntar Pedro me amas yo no sé cuántas veces a ti el señor te ha preguntado si lo amas porque cuando nosotros pecamos hermanos cuando el enemigo nos ha hecho caer el señor necesita oír que tú estás arrepentido el señor ve tu fruto definitivamente y Pedro que fue sarandeado en sus dos cartas Pedro hermanos habla acerca de la fe por eso es que yo relaciono ese verso donde dice aquí Satanás os ha pedido para sarandearos como a trigo como que decía lo mismo de Job vamos a ver si este sarandeado sigue tus pasos y muchas veces hermanos sabe que el señor me ponía en mi corazón que muchos estamos pasando por problemas muchos estamos pasando por diversas pruebas como dijo Pablo pero el señor sabe que tú eres su trigo y de eso tú te tienes que aferrar y primera de Pedro uno seis y siete el apóstol lo dijo así en lo cual vosotros os alegráis es que este hermoso todo pero era mucha mucha mucho verso en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas si es necesario para que sometida prueba vuestra fe se da cuenta mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo vamos a ser probados si hermano algunos dicen en diversas pruebas si es necesario para que cuando nuestra fe se prueba hermano mucho más preciosa que el oro a mi me gusta mucho el oro y así se prueba nuestra fe el hermano martín a veces ha contado que él trabajaba el oro y también ale dice que lo meten a una fundición donde donde el oro se licúa a mi está en un en un estado líquido imagínese usted zarandeada de tal manera zarandeado de tal manera que usted quede líquida de materia en la segunda carta Pedro lo dice así vosotros también oiga vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida vuestra fe y aquí es donde nosotros tenemos que ver qué es lo que nuestra fe necesita ya dijo que es zarandeado y que es probada entonces dice vosotros también poniendo toda diligencia hermano por esto mismo añadida vuestra fe virtud a la virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor porque oiga el por qué a la fe nosotros necesitamos ponerle ese porque si estas cosas están en vosotros y abundan no solo que abunden al 30 al 60 y al 100 por uno nos dejarán nos dejarán estar ociosos ni sin fruto el trigo tiene fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor jesucristo mire hermano es tan importante que usted lea la palabra de dios pero tan importante porque solo aquí usted tiene el conocimiento de nuestro señor jesucristo alguien le puede decir que el señor era así que el señor no aquí está desde el momento la cita es segunda de pedro 158 amada gracias segunda de pedro 1 del 5 al 8 aquí es donde está quiere conocer a jesús desde el día 1 desde el primer génesis del 1 apocalipsis 22 dice que tenemos que estar ni ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor jesucristo cuando usted empieza a enamorarse de la palabra de dios hermano mire es que el día que usted no la lee dice dios mío yo no he leído esto dios santo su alma empieza a desear lo que el señor desea darle a conocer mire segunda de pedro 1 9 el verso que sigue pero el que no tiene estas cosas que cosas hermano que cosas la fe llena de virtud de conocimiento de dominio propio de piedad de afecto fraternal de afecto fraternal perdón y amor el que no tiene estas cosas dice Pedro en el verso segunda de Pedro 1 9 el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego es ciego espiritualmente habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados habiendo olvidado amén nos rejuvenece nos rejuvenece el fruto de nosotros hermanos es de suma importancia al 30 al 60 y al 100 por 1 yo no voy a dar frutos como los da yo no sé como los dio la hermana heréndida no no puedo no ella dio al 100 por 1 no puedo pero si tengo 30 mis 30 semillitas las tengo que poner a trabajar dijo joel en 1 17 porque esto nos puede pasar si nosotros no damos fruto hermano mire joel 1 17 el grano se pudrió oiga usted el grano se pudrió debajo de los terrones los graneros fueron asolados los alfolís destruidos ¿sabe por qué? ahí dice porque se secó el trigo oiga usted el trigo se secó ya no dio fruto nuestra fe hermano nunca puede faltar si todavía como esta que le hace falta mi fe le hace falta virtud le hace falta conocimiento le hace falta dominio propio le hace falta la paciencia le hace falta la piedad le hace falta el afecto fraternal y le hace falta el amor no puedo perder mi fe somos trigos todo se pudre si falta el trigo nunca te quedes sin fe ahora viene ahora bien Mateo 13 del 40 al 43 el resto de la explícanos la parábola el señor dijo de manera que como se arranca la cizaña y se quemen el fuego así será el fin de este siglo por eso nuestra fe tiene que estar ardiente 41 enviará el hijo enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad si alguien hermano en tu vida hizo te sirvió de tropiezo y te hizo iniquidad dice que él enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad de su reino hermano que significa por eso mencioné el comentario de mi hija quienes están adentro de la iglesia aquel que sirve tropiezo está aquel que hacen iniquidad está pero él enviará a sus ángeles que recogen de su reino a todos los que sirven tropiezo y a todos los que hacen iniquidad verso 42 y los echarán en el horno de fuego ahí será el choro y el crujir de dientes verso 43 entonces oiga usted entonces trigo a ti te digo entonces los justos resplandecerán hermanos como sabe como va a resplander como el sol en el en el reino de su padre ay que hermoso señor como el sol en el reino de su padre no ay padre eterno verso 43 entonces los justos el trigo porque está hablando de la cizaña y el trigo pero a los trigos el señor le llama justo entonces los justos replantecerán como el sol en el reino de su padre como el sol el que tiene oídos para oír dijo el señor oiga el que tiene oídos para oír dijo el señor oiga esta parábola hermanos se lo dice en otra forma a la iglesia es mirna ay a donde puse ay lo dejé aquí afuera entonces voy a leer eso primero la iglesia es mirna que es mirna significa mirra mirra significa es mirna cuando los reyes le trajeron la mirra al señor dice que lo reconocían como el hombre yo siempre dije lo reconocieron como el sacerdote de Melquisedec dice que esta mirra tiene una sustancia perfumada de la corteza del árbol que la produce eres tu plantillo de Jehová eres tu trigo bueno fragancia oiga fragancia que se empleaba en los tabernáculos la mirra se empleaba en los altares que formaba parte de la adoración y el respeto a Dios por eso los magos le trajeron mirra al señor porque vinieron a adorarle se acuerda que así dice la escritura y vinieron y postrándose le adoraron la mirra porque reconocieron que estaban ante la presencia del rey también la mirra lo usan en el uno de los ingredientes del incienso la mirra al entrar en contacto con el fuego se hace líquida porque es como una forma goma o pegajosa es gomoso pero con el fuego se convierte en aceite oiga usted que emana un exquisito perfume digno de estar en los altares hermano la mirra y esa es a la iglesia que Dios dice el mensaje a la iglesia de Mirna para adorar a Dios y en el apocalipsis 2 8 al 11 el señor dice así y escribe al ángel de la iglesia de Mirna adonde hay adoración quiso decir el señor el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice eso no acerca no habló acerca como del trigo diciendo que el que no muere el que ama su vida la perderá pero el que la pierde la ganará para la vida eterna el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto es un lenguaje nuevo para la iglesia de Esmirna diciendo la parábola de la cizaña y el trigo y dijo así yo conozco tus obras y tu tribulación que es lo que dice ahí tribulación si es necesario que padezcáis diferentes pruebas dijo pues Pedro hablando de la fe yo conozco tus obras dijo el señor y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico en que en fe hermano y la blasfemia de los que dicen ser judíos la cizaña y no lo son sino sinagoga de satanás la cizaña y el trigo en el verso nueve verso diez no temas dice el señor no temas en nada lo que vas a padecer santo de la gloria he aquí quien el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados para que tu fe sea zarandeada como la de Pedro y tendréis tribulación por diez días que significa por diez días un tiempo pequeño y agregó se fiel hasta la muerte yo te daré la corona de la vida se fiel hasta la muerte cuando cuando venga la ciega y el señor te arranque como su trigo y vengas a ser el sol delante de dios en su reino hermano gózate padre eterno y agregó el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte no era lo que les estaba diciendo en las parábolas de mateo trece era lo mismo en dos versículos el señor agrega el que tiene oídos oiga en dos versículos en mateo trece mientras decía una parábola y la otra mientras daba la explicación de una y la otra hermana explícanos explícanos la parábola señor más claro como dice como dice el dicho más claro no puede cantar el gallo hermano ese fue el mensaje ese fue el mensaje a la iglesia de Mirna Dios hermanos ha sembrado la semilla él es el labrador el señor comienza en Mateo trece diciendo ser el labrador lo sembró en su viña y él sembró la semilla del trigo somos a imagen del celestial somos a imagen del árbol de vida árboles plantíos de lluvia árboles de justicia plantíos somos como el espíritu vivificante de Cristo Jesús somos como el trigo del cielo hoy somos nosotros el trigo terrenal que un día seremos como ese sol en el reino de Dios que hermosa la palabra del Señor que hermoso nosotros vimos nosotros vimos hermanos en primera de corintios quince treinta y siete que dijo y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir se acuerda sino el grano desnudo ya sea trigo o de otro grano va a salir el trigo va a salir dijo dos versículos dijo un versículo muy hermoso 526 job 526 vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo muchos hemos perdido gloria a Dios hermanita Sandra para mí también mucha enseñanza son cosas que yo no sabía yo cada vez hermanos cada jueves aprendo aquí más el señor me enseña él es mi maestro él dice el señor y a los que estamos ya de edad grande Dios nos ha permitido llegar a esta vejez y vamos ya y vamos a llegar a la sepultura pero como la gavilla de trigo la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo hermano Dios tiene el día hasta el día en que vivimos pero aquí el caso es que hay que vencer que nada de tus problemas que nada como el enemigo quiera tirarte zarandearte para botarte el fruto acuérdate hermano que el señor va a mandar a sus ángeles va a mandar a sus ángeles a quitar al que sirve que de tropiezo y de los que hacen iniquidad lo va a quitar y los echará en el horno de fuego Dios nos libre hermanos a ti y a mí de ser piedras de tropiezo piedras que hacen iniquidad hoy leímos un salmo tremendamente poderoso tremendamente poderoso si lo puedes leer salmo 109 habla de una verdad de ser hermano inimaginables y habla cerca de los que te calumnian de los que te hacen maldad amén ale amén amada Dios nos ama de tal manera que nos entrega su palabra cada día jueves hermanos y yo veo como el señor va haciendo las cadenas mire yo sé que y lo que decía el pastor will en gonzález es cierto había una señora dice que ella hablaba a cada 15 minutos el espíritu santo le hablaba decía pero verdad no sé quién es ni nada hermanos pero de verdad yo el señor necesito el tema necesito el título el señor lo da hermanos porque sabe lo que como dice Ale él lo sabe todo y sabe lo que tú y yo necesitamos y sabe hermanos que nuestra fe está siendo zarandeada ¿por quiénes? por los que son de tropiezo y hacen iniquidad pero definitivamente hermanos el trigo y la cizaña van creciendo a la par y nosotros tenemos que vencer porque un día se dijo el señor estas fueron palabras de los labios del señor jesús mateo 13 43 y nada se te quedó hermanos que se te quede este entonces los gustos resplandecerán como el sol en el reino de su padre yo no sé hermano que magoso podrías tener que ser como la estrella resplandeciente que habló que habló este daniel se acuerdan de daniel ay yo no tengo el verso el verso pero pero es un verso que dice que aquí está mire daniel el último 12 3 los entendidos hermanos los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad ni subrayado lo tengo hermano pero yo me acordaba que estaba en el último capítulo de daniel porque no tengo buena memoria hermanos que promesas más hermosas grandes y preciosas promesas como le llamó pedro en sus cartas hermano yo deseo hermanos que esta palabra siga ministrando tu espíritu que no te canse de dar fruto que pienses que aquellos que han sido atropresos para tu vida y que han hecho iniquidad en tu vida serán quitados pero tú tú hermano sigue hacia el final el que persevera hasta el fin dijo el señor resplandecerán como el sol en su reino vamos a orar amado Dios Padre eterno gracias te doy señor por esta palabra hermosa señor yo quiero ser frigo padre me uno con aquellos que se unen en este momento padre eterno con estas promesas hermosas padre gracias porque hasta aquí tú nos has librado señor de esa cizaña gracias gracias señor porque esos enemigos se apartan de nosotros no me imagino señor como David oraba ese salmo 109 padre eterno tantas verdades señor sé que tú hablas de ti padre amado gracias señor bendito por esta palabra gracias porque no te daste ejemplo con Pedro como fue zarandeado señor pero alcanzó misericordia y tú lo hiciste señor el pastor de tus corderos y de tus ovejas señor amado gracias por explicarnos esta palabra señor esta parábola padre de la cizaña y el trigo gracias señor por habernos dado el trigo del cielo nuestro señor jesús que murió en esta tierra y dio fruto al cien por uno señor gracias padre por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos tu plantillo de jehová ahora somos llamados trigo señor gracias padre por esta palabra tan hermosa tan llena de ti no no permita señor que no este espiga este sin frutos padre si no queremos frutos señor que no seamos ociosos si no queremos frutos señor al 30 al 60 y al 100 por uno padre gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo grande 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 es tu gloria señor gracias por dar este tema gracias señor amado gracias bendito tú seas por todas las generaciones señor gracias por los que sostienen en esas diversas pruebas gracias porque tu palabra nos dice que van a ser cortas amado rey gracias bendito tú seas en cristo jesús yo pongo a este pueblo y al que vaya a oír esta transmisión señor gracias a ti sea la gloria la honra y la alabanza amén y amén gracias mis hermanos por haberse comentado gracias moniquita dios te bendiga preciosa gracias sale por tanto apoyo siri hermana sandra tolosa gracias 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 por haber estado aquí dios me la bendiga y a todo aquel que se haya conectado y no pueda ver su nombre también espero que haya sido de bendición esta palabra y que seamos creciendo y dando fruto como un trigo verdadero no veo peticiones pero pero después si las veo lloro hermanos que el señor me los bendiga si hoy estuvimos poquitos pero dicen las palabras que donde dos o tres estén reunidos y es que aquí no enseña el total pero gloria sea su nombre que estuvimos siete el número perfecto dios dios le bendiga hermanos bendiciones hasta la próxima hasta el próximo jueves si así el señor nos lo permite los quiero mucho bendiciones gracias